Sí que ONG de Las Rosas asegura que el próximo domingo quedarán elegidas las autoridades del Partido Revolucionario Moderno a nivel nacional, provincial y municipal. Porque complementaria se van a hacer el domingo, hay una que se hará el sábado, que es en Baní, el día 7. Y el resto, donde no se convencionó, donde está Samaná, Santiago, Las Coles aquí en esta provincia, Moca, Montecristi, San Cristóbal, Barahona y San Juan de la Maguana y sus distintos distritos. Por ejemplo, el Distrito Municipal de San Luis, en el Gran Santo Domingo, que es el distrito municipal más grande del país, va a convencionar también el domingo. Entonces, como es una convención donde se van a disputar, igual que las otras, los cargos locales, pero ahora mismo hay un gran movimiento nacional de aspirantes a su secretario general y a vicepresidentes, de los cuales yo soy uno. Y entonces, pues, estamos haciendo la promoción porque yo quiero decirle a los compañeros del partido, fundamentalmente, que ese listado que salió, donde computaron cuatro provincias, de 32, y las que faltan, no hay ningún ganador definitivo. Es muy posible que mucha gente que esté en el puesto 60, salten a 10, a 5. ENTN, su noticiero regional. Su noticiero regional. Robinson Polanco.